La denuncia que se está circulando en varios medios de comunicación de una gran cantidad de pago al personal de oficina complementario donde se le está pagando a muchos de sus empleados entre 40, 30, 70 mil pesos según la denuncia. Precisamente ayer estuve observando algo que anda en las redes en ese sentido. Para uno hablar de peces tiene que mojarse y estar en el mar. Esos son los que se llaman completivos. Los completivos fueron desmontados por el Servicio Nacional de Salud porque hay profesionales que desempeñan cargos regionales y no están acordes con lo que deben ganar porque ganan en base a su profesión. Y por ende, algo que se viene arratando de la gestión anterior, nosotros lo continuamos porque son profesionales capacitados, son profesionales que merecen todo el respeto y que merecen un sueldo justo. Ese desmonte no lo hice yo. Ese desmonte lo hizo el Servicio Nacional de Salud y esas personas se van a reclasificar. Es decir, se les va a quitar lo que se les estaba dando como complemento y se van a nombrar en base al organigrama, a lo que establece el sueldo que cada uno de ellos les corresponde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!